del bloqueo, obviamente, ya le mencionamos, son más de 14 horas de bloqueo en la vía López-Portillo, el reporte lo tiene Lisbeth Hernández, Lisbeth. Esteban, nuevamente te saludo con gusto a ti y a todos allá en el estudio, efectivamente nos encontramos en la vía López-Portillo, a la altura de la estación, de la estación DIF de la línea 2 del Mexibus, en el municipio de Catepec, en el Estado de México, como ya bien mencionabas, pues se mantiene este bloqueo por parte de padres de familia de un kinder que exige injusticia por presuntos casos de abuso sexual contra menores. Hace unos momentos tuvimos la presencia del secretario de gobierno del Estado de México y bueno, él explicó a los padres de familia que en estos momentos ya, además de que se está investigando, también ya se está, pues, buscando a quien sería el presunto responsable por parte de estos abusos, por parte de la Fiscalía Capitalina, sin embargo, pues, los padres de familia que están en este punto reiteran que no se van a mover del lugar para hasta que este presunto responsable sea detenido. En estos momentos, lo que estamos observando en imágenes de mi compañero Carlos Serrano, pues, es los padres de familia que están, pues, defendiendo el motivo de este bloqueo y una persona que insiste en pasar, que insiste en pasar este bloqueo, a pesar de que, pues, los padres de familia le explicaron el motivo por el que están aquí, pues, esta persona insistió y ya se retira. Los padres de familia molestos le pedían que bajara de su motocicleta. En estos momentos también tenemos imágenes aéreas que nos muestran, pues, la situación ya, la situación que se vive en este punto. Tenemos, hay que mencionarlo también, seria afectación. Recordemos que esta importante vía, pues, conecta a los municipios de Coacalco, Tutitlán, Coautitlán, Iscali, Catepec, como ya les mencionaba. Y, bueno, algo que es también muy importante mencionar para las personas que vayan a salir en estos momentos y que, pues, necesiten una alternativa vial, además de que está afectada la línea 2 del Mexibus, ¿cuál es otra de las alternativas? Bueno, lo que pueden hacer es dirigirse a Avenida Eje 8, para después incorporarse a la Avenida Dalias y enseguida a Las Torres. Esto lo sacaría nuevamente a la vía López Portillo, pero los ayudaría a librar la parte donde está este bloqueo a la altura de recursos hidráulicos y, pues, de esta manera podrían circular. Es una alternativa a los automovilistas debido a que, pues, permanece este bloqueo, como les comentamos, debido a casos de abuso sexual presuntamente cometidos contra varios menores de un kinder de aquí, de la zona, en la colonia Vistahermosa. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos pendientes de cuál sea la situación y si es que las autoridades acuden o informan algo al respecto, de acuerdo a lo que te comentaba, pues, en estos momentos se encuentran en la indagatoria y en la búsqueda de este presunto responsable, tal cual piden los padres de familia que sea detenido a la brevedad. El reporte que tenemos hasta el momento, Esteban. Gracias, Lizbeth, gracias por tu reporte de terror, esta situación allá, por todo lo que involucra. Gracias. 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 Gracias.